¡Suscríbete al canal! Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Acá les presentamos la formación de los locales. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. ¡Así saltará a la cancha el Deportivo Cali! Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Atento que ahí nomás cae la pelota. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. ¡Preciso el balón atrás! ¡Gron Posse puede ser! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Y así le pega la pelota! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Christian Mafla. ¿Será que se viene el gol ahora? Sigue sin parar, gana Terreno. ¡Qué opretada la acción, me parece, referí! Ahí está la bandera levantada, Mario, ahí fuera de juego. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. ¡Pase bastante peligrosa! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Y la chimpón va a ser suya! ¡Transporta el balón! ¡Ahí está! ¡Levanta la mocha! La gran pregunta es a dónde iba el centro. Cuidado que pueden terminar en gol Ojo con este pase y ahora Esta vez no pudo ser El balón se va de largo Esto puede terminar en gol Cristian Mafla Cesar Arias Muy buen balón en la espalda de la defensa Esa pelota es buena, cuidado Hay peligro en el pase, ojo Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Grompos y puede ser Entró gol Gol Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera Las ganas que tenían de gritarlo, pero no La próxima Kevin Velasco Atento que parece buena Hermosa asistencia y peligro Y es cerca Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo Hay falta, pero lo deja seguir Aplica la ley del aventaje, como tiene que ser Ahí está el árbitro lo dice, hay falta Cesar Arias Perdieron la pelota Cuidado con esto y puede ser Ahí va Con esto rompe el empate Se viene Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Un gol que cae justo al llegar al descanso Mario Servirita tiene la charla del entretiempo el técnico Sí, una pausa y esperar que aumente en el segundo Y es que seguimos con el partido Uno a cero Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Apenas uno a cero el partido Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Ahí se le fue la boncha Esta puede ser buena Ahí está la oportunidad para cruzarla Hay peligro en el pase, ojo A la pelota larga y parece que va a llegar Lejos se va la pelota Ojo que esta tiene potencial Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Esto se dice que son goles psicológicos Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha Pase bastante peligroso Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Ahí van las pelotas en el área Pelota que se va lejos y a la tribuna Se viene un jugador de recambio en la cancha Con esto quiere levantar el marcador Esa pelota es para el arquero Era buena la intención Pero les cortan el balón Nuevamente una pelota El compañero no regala una Se viene acercando ¿Será que se viene el gol ahora? Perdieron la pelota Cuidado con esto y puede ser Buen disparo Casi estaba el empate matador Y de sorpresa le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado Esto puede terminar en gol Es buena esa pelota Está Vaya que le hace muy bien el cargo del empate Lo acaba de poner Y este ya ha marcado el gol Han logrado construir una gran jugada Que la culmine con el techo de este gol Es un centro espectacular desde la derecha Mario Hasta yo volvería a ser goleador Si este jugara conmigo Vemos la repetición Mario Alberto Se merece el gol Lo han hecho perfecto Y por ahora el barcador está 2 a 0 Si fuera repartidor de pizza Las llevarían todas antes de los 15 minutos Cristian Mafla Corta bien esa pelota Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Sigue con la pelota El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Algunos que tuviera problemas Cristian Mafla Camilo Mancilla Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Hay peligro en el paseo Ojo Y le pega con un tubo Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar Regalado el balón Ahí se viene, lo va a tener Ese fue en cintro Atentos que acá se viene algo bueno Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario Y no se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Está todo listo Se va a hacer el cambio Ahí espera con la pelota A ver quién sube Suárez Le están sumando dos minutos de agregado Lo que quieren meterle en diagonal Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Hay distintas formas para jugar el fútbol Mario no solo es tener el balón Sino saber qué hacer con él Y sacarle el mejor provecho posible Y playa si lo consiguieron Y sacarle el mejor wifi